Mira, Ita, mira, así se va, así se hace. ¿Qué andan haciendo? Andan viendo que el mar esté bien y la laguna. Mira, Ita, a mi baile. Mi joven, ¿quiste de mí? ¡Cocó! 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 A ver, Ita, mira. Horrible la neblina, la embarcó. Y dijeron en las noticias, pero empezaron todas. No, la feria artesanal está para otro lado. Emilia, vámonos por la orilla de la laguna, como antes.